En este operativo, la Agencia Provincial de Seguridad Vial va a hacer un despliegue bastante importante en todo lo que es la Ruta Nacional 68. Se va a poner en disfuncionamiento un sistema digital de registro de vehículos para controlar la velocidad. Además, tenemos que decir que vamos a incorporar unos 55 alcolímetro a los ya existentes, que suman un total de más de 130 en toda la provincia. Se van a intensificar los controles en la Serenata de Cafayate debido a la concurrencia de personas y también en el interior de la provincia que tenemos muchos festivales. Este operativo de la Serenata se va a extender hasta el día 26 y vamos a disponer más allá de seguridad vial, de unos 120 efectivos, unos 400 en materia de seguridad. El operativo va a consistir en reforzar lo que son las áreas operativas de seguridad vial, el área operativa de efectivos que van a estar en la ciudad de Cafayate, con más de 400 efectivos en forma operativa, dentro y fuera del predio, en los alrededores de la ciudad de Cafayate, como así también, principalmente en la ruta principal de acceso a Cafayate, que es la 68 y la ruta 40. Con el sistema modernizado que tenemos del CBB, del Centro de Video Vigilancia, se va a hacer un monitoreo permanente, constante, y nos va a permitir tener un control instantáneo, un control específico. Vamos a colocar cinemómetros en la ciudad de Talapampa y antes del ingreso de Cafayate, lo cual va a establecer que el turista tenga que llevar o tenga que realizar un promedio de no más de 60 kilómetros por hora en lo que es su transitabilidad entre la ciudad de Talapampa y el ingreso de Cafayate. ¡Gracias!